¡Ay! ¿Chico? Nicolás Pepe con modines de invierno Una carta llamativa por la pierna mala 5 de pierna mala Tenemos química importante también con un Bailey por ejemplo Veremos que tal su rendimiento en game Pueden dejar su suscripción, su like si les gusta el contenido Si lo probaron también su opinión en los comentarios Es importante Y bueno chicos Pepe, 1.80 Y 3 de altura, alto medio, zurdito 4 de skills, 5 de pierna mala Importante ahí, extremo izquierdo, medio izquierdo De posiciones, tenemos un ritmo Bueno, 92 de sprint Me parece bien en ese aspecto En tiro también, ya súper completo Tiene buena fuerza de tiro Definición y tiro lejano, no es malo para ser un banda Con muy buen efecto El pase en general también completo Incluso algo de tiro libre Después en regate le falta compostura por supuesto Le falta balance, reacción Cartita chetadita más que otra cosa O sea, tiene buena agilidad, regate, control de balón incluso Y físicamente nada que decir Ya una carta que tiene números muy normalitos en general A excepción del ritmo, agilidad Y bueno, el resto son 80 y tanto Tenemos tiro colocado al menos Y un precio de 40.000 monedas Que me parece espectacular Porque tiene cualidades meta Ya la pierna mala La velocidad, todo eso Al final es una carta que Por tan poco precio Te puede dar mucho rendimiento En distinto tipo de situaciones de juego Por los atributos que tiene Y en tema de química chicos Recomiendo tal vez cazador Porque un cazador queda con el ritmo a tope Y la definición en 92 Que puede ser importante Ya le suma ahí bastante números También lo puede dejar con rematador Porque aquí le suba 99 de definición Con 4 más de balance Que por ahí puede significar algo extra Le suba 99 de agilidad Y dribbling Te puede generar un poco más de facilidades Para ponerlo de delantero con esta química Pero bueno, cazador yo creo que recomiendo más Porque igual el ritmo para potenciarlo a tope Y el tiro también le queda muy bien Y esto yo creo que ya al final Bueno, dependerá también de las sensaciones Ya, si quieres cambiarle la química Así que bueno chicos Veremos que tal su rendimiento in-game Ojo Ismaelie Bueno Bien Ojo Pepe Uy Pepe Todo tuyo Revienta todo chicos Revienta todo amigos Haz lo que quieras Haz lo que quieras chicos Te fuiste o no? Ay Chicos ¿Y esta cartita? ¿Y esta cartita chicos? Sacada del baúl De las joyitas Ojo Cuidado con la zurdita Si le pegas para arriba Le da para arriba Ay no era mala Ojo Ay que era buena Puedes tener a Guli Tampapé en Asario Y te va a ganar igual Y ahí es donde yo voy también Por ejemplo He visto Aipros Ojo O poner menos anchura No hay No hay medicina Ay que linda jugadita Ay che Con las nubes Estuvo rico así Uff Ay Pepe Igual buen boost Buen pase Pepe Bien Pepe Seguro ahí con la zurdita Pepaco Con la pepa Me gusta la zurdita Que tiene Pepe Con harta potencia A ver si se ve el efecto Aquí la comba Uff Ahí va Uff Ahí está Espectacular Espectacular Hoy que tirado Ojo Oh Estilo 3D o bombeado Tiro 3D o bombeado Uhhh Bien Pepe Llegó Llegó chico Estilo 3D o de Silas Chico Muy buen pase De Pepe Si Buen centrito Bueno bien Bien ahí Silas Y bien Pepe Esperando Ay que gol de mierda Bien ahí Pepe Bien Harry Girándose Se giró Apareció Pepe Chico De nuevo pase al lado Cierto Si Lo definió bien De repente Se convirtió en Bullitt Uy buen pase De Pepe Ay que lástima Que buen pase De Pepe Y bueno chicos Que me pareció la cartita De Pepe Me gustó Si lo encontré Que rinde bastante Me gustó mucho Por la banda izquierda De delantero por izquierda Siento que tiene un rendimiento Adecuado para el precio Incluso Te rinde más de lo que debería Porque bueno La pierna mala Cumple un rol fundamental Me gustó mucho El tiro cruzado que tiene Lo encontré Demasiado bueno Siendo de la liga francesa Chicos Una liga con cartas top También teniendo Buen link con Con Bailey Que te puede ahí Dar ese plus Chicos Yo creo que es una carta Que recomiendo Si o si Y lo tienes ahí En los papeles Si lo quieres probar Lo tienes en En la lista De cartas Que pueden entrar En tu plantilla Yo digo bueno Adelante chicos Ya es una carta Que te va a rendir Que le puede dar Un provecho por banda De delantero De MSO incluso Tiene un pase Decente Así que Si lo quieres probar Chicos Adelante Lo veo bastante bueno